Este es el collar más caro del mundo, posee un enorme diamante de color amarillo llamado el gigante dorado que pesa más de 407 kilates. Esta belleza está sostenida por una cadena de oro rosso de 18 kilates con 90 diamantes blancos que pesan casi 230 kilates, su valor 55 millones de dólares. En el collar briolette la gema más importante es un diamante que está tallado en forma de gota con efecto tridimensional y cuelga de una cadena de diamantes más pequeños. El briolette pesa más de 75.36 kilates, el collar también incluye un diamante rosa corte marquis C, su costo es de 11 millones de dólares. El anillo de diamante azul tiene una talla oval y pesa 9 kilates, está montada en oro blanco de 18 kilates y lo acompañan diamantes claros a los lados, su valor es de 16.26 millones de dólares. El anillo de diamantes de dos piedras se caracteriza por sus dos diamantes triangulares, uno de ellos es de color azul vivo y pesa 10.95 kilates y el otro es incoloro y pesa 9.87 kilates, fue vendido en 15.7 millones de dólares. La tiara de esmeraldas y diamantes fue propiedad de la princesa Caterina Henkel. Parte de la base está conformada por 11 diamantes talla cojín, debajo de ellos una línea con motivos de hojas de laurel. La parte superior es una fila de 11 esmeraldas pulidas en forma de pera que en total suman 500 kilates, se vendió en el 2011 por 12 millones de dólares.